Universidad Lasalle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Lasalle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Rodrigo Cabrera, estudiante del Instituto Versalles de Morelia, obtuvo el primer lugar en el concurso anual denominado Ilumina tus derechos, convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que recibió de manos del obusman José María Cázares Solórzano, 1.500 pesos y una bicicleta. También fueron premiados segundo y tercer lugar. En este concurso de dibujo participaron más de 14.000 niños de diferentes municipios de Michoacán. En el 2012 tuvimos una captación de dibujos de 12.195 libros. En el 2013, de 15.276. Y este año, 2014, tenemos una recepción de dibujos de 14.489. Que son 14.489 expresiones infantiles de construcción de paz. Rodrigo Cabrera, alumno del Instituto Versalles de Morelia, fue ganador del primer lugar en el concurso de dibujo Construyamos la Paz. Me enteré por mi maestra un día que estaba en la escuela y ella me llevó un papelito que decía sobre el dibujo. Entonces yo me enteré en el dibujo y lo hice. Rodrigo explicó en qué consiste su dibujo. Dibujé una niña llevando un papalote del mundo y decía en la cora del papalote Paz en él y el mundo se refería a la última palabra de la frase. Ante la violencia que viven los niños en esta época, la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja en concursos de dibujo infantil y ha creado la campaña contra el bullying. Para Cuastar TV, Andrea Fernández.